¿Y cómo vamos en las obras de nuestro proyecto Fincas del Olimpo? Estamos realizando el cajeo pertinente de las vías. Nos encontramos en un 80% del cajeo total del proyecto, lo que es la apertura de las vías para que cada inversionista tenga el acceso directo a su respectivo lote. De la extensión eléctrica llevamos aproximadamente en la postería un 50% en la delimitación y puntos. En instalación de redes y cableado eléctrico llevamos un 35% de avance en instalación de red trifásica. De la extensión del agua ya contamos con el tanque de almacenamiento de 500.000 litros e instalación de tuberías hasta los tanques. Estamos trabajando además en el mejoramiento de ciertas vías de acceso, en las cuales realizamos alcantarillas para que los inversionistas tengan una mayor facilidad al momento de ingresar. Las vías en los puntos críticos ya cuentan con placa huella. Trabajamos además en la limpieza general del terreno.